Estructura abstracta y para qué sirve. Bueno, vamos a hablar primero un poquito de teoría, les voy a pasar data, info, después vamos a ver unos ejemplos de aplicación, cómo se aplica esto realmente en lo que son los dibujos y por último les voy a hacer un resumen de todo lo que vimos y les voy a mandar tips para que ustedes ya puedan empezar a trabajar con esto. ¿Nunca les pasó hacer una cara y que los ojos queden uno más arriba que el otro? Que la boca quede desalineada, que no esté todo, digamos, en su eje? Lo mismo con figura humana, que un brazo queda más arriba del otro, los hombros, la cadera, bueno, con estructura abstracta, formas geométricas y ejes se olvidan de ese problema, les estoy ahorrando mucho trabajo. Tomemos como ejemplo la arquitectura, ¿cómo se hace un edificio? Primero empezamos con las bases, hacemos unas bases firmes, hacemos un esqueleto, una vez que eso sabemos que es correcto, recién ahí empezamos a ponerlo lindo, recién ahí cubrimos las paredes, recién ahí hacemos los balcones, recién ahí ponemos los vidrios, los detalles, las ventanas. Con esto va a ser exactamente igual, vamos a empezar con las formas geométricas, abstractas, simples y después vamos a empezar a poner los detalles. Vamos a ir siempre de lo general a lo particular y de las formas más grandes a las más chicas. ¿Sí? General a lo particular, de lo grande al detalle. Vamos a arrancar. Veamos un poco el proceso de realización de un retrato, como ven es bastante complejo lo que se ve, pero quiero mostrarles cuáles son los primeros pasos que yo hago, como trabajo primero con geometría antes de meterme en detalles y arrugas y todo. Muy bien. Empiezo siempre primero con una esfera. Acuérdense, yo le dije formas geométricas simples. Después busco el eje, como verán, un eje central para ver la inclinación de la cabeza. De a poco empiezo a ubicar las mandíbulas con rectas. Me marco algunas medidas claves, como puede ser la ceja, la nariz, la boca. Después empiezo a marcar dónde van a estar los ojos. Ese es el hueco ocular. Digamos que no es el tamaño del ojo, sino que dónde van a estar los ojos, las cejas, la ojera, el párpado. ¿Ok? De a poco también hay que tratar de relacionar una cosa con la otra. No son elementos colgados. No empiecen haciendo un ojito solo en cualquier lado, sino que traten, no empiecen con un ojo en cualquier lado y después vean la nariz, porque el dibujo les va a quedar imposible. De esta forma ustedes aseguran que el dibujo quede a la distancia que les gusta de la hoja, etc. Siempre de afuera hacia adentro. Y como les dije, formas geométricas. Primero las más grandes. Como ven, no me metí en los ojos. Después las más chicas. Sigo con las orejas. Muy básico todo. La nariz. Fíjense lo que es la nariz. Son tres círculos. ¿Ok? No nos metemos en ningún detalle. No hacemos los agujeritos. No complicamos nada por ahora. Algunas líneas de la boca. Ahora sí me empecé a meter en los ojos. Pero miren como únicamente lo que tengo es el párpado de arriba y la ubicación del iris. ¿Sí? Vamos a seguir. Ahí ubicamos el párpado superior si estamos contentos y el párpado inferior o las ojeras. Y fíjense cómo está quedando la alineación de los ojos, lo que les decía antes. Seguimos y ahí estoy trabajando los pómulos y ya empiezo a poner algunas arrugas. Bueno, esto es muy importante. Trazar rectas verticales para ver dónde cae cada gesto, digamos. La boca tiro una vertical. Dónde cae con respecto al ojo. ¿Sí? Dónde quedan los ojos. Después de la nariz tiro verticales hacia abajo para ver si está bien con respecto a la boca. De los ojos chequeo que la medida desde el ojo al costado de la cabeza sea correcta. Muy importante. Por último acá estoy viendo que la boca, justo el ángulo en el que empieza a torcer la mandíbula, es el mismo en el que está ubicada la boca. Bien. Vamos a seguir con un perfil. Bueno. Lo mismo. Arrancamos con una esfera, un círculo que en realidad es una esfera. Bien básico. Inclinación de la cabeza que vendría a ser el eje. Luego algunas líneas claves como dónde está el gorro, la ceja, la nariz. Y el final de la pera. Después seguimos con el ojo. Fíjense cómo el ojo es una forma triangular. Trato de hacer formas geométricas súper básicas. La nariz, dos círculos. ¿Sí? Nada de detalles. Para nada. Para nada. Luego encuentro un triángulo en lo que es el bigote. Marco esta línea que es clave, que es la inclinación del gorro. Y fíjense, esto es muy importante. Tienen que poder trabajar con ángulos. Tienen que poder preguntarse qué ángulo es ese. ¿Sí? Qué ángulo está formando. Cómo es este ángulo. Esto es muy importante. Es trazar el eje X y ver este ángulo. ¿Sí? Traten de reproducir eso. Y, por último, los ejes verticales. Bien. Vamos a ver uno más con respecto a figura humana. ¿Sí? Todos estos son trabajos que hice yo. Están todos en mi Instagram. Ahí suelo mostrar más procesos. El paso a paso. Incluso hay videos en mi Instagram TV. Acá en el canal de YouTube también. Bueno. Empezamos forma general. De afuera hacia adentro. ¿Sí? Nada, nada de detalles. Sigo. Un eje central. ¿Ok? Que en este caso indica el movimiento. En otro momento vamos a ver la figura humana y la cabeza en más detalle como la teoría de Loomis y algunos más. Como les dije antes, la inclinación de los hombros y la cadera. No dibujé un solo músculo todavía. El torso. Con dos curvas en realidad. ¿Cómo se ve el torso? Ya empiezo a buscar triángulos y ángulos en lo que son las piernas. La posición de las piernas. Y luego sí empiezo a cortar con formas más pequeñas por dentro. ¿Sí? A ver. Vamos a relacionar nuevamente algunas medidas. Por ejemplo, rodilla con respecto al hombro. Es importante ver dónde queda eso. El hombro de nuestro lado izquierdo hacia abajo. ¿Qué distancia me queda acá con esta pierna? ¿Qué distancia tengo ahí? Estas son las preguntas que me voy haciendo. La cabeza con respecto a sus dos hombros. ¿Qué distancia tengo acá? ¿Qué distancia tengo acá? En esta foto, en este dibujo ella está mirando hacia arriba, ¿no? Estamos viendo su cuello. ¿Ok? Piensen en ángulos, piensen en rectas, piensen en geometría. ¿Ok? Con esto les va a cambiar la forma de dibujar, les va a cambiar mucho la forma de observar, que es la clave de todo esto. Resumen. Estructura abstracta, formas geométricas básicas y simples. Cono, cilindro, cubo, esfera. Siempre vamos de lo general a lo particular. De las formas más grandes a las más chicas. En este caso, cantidad hace calidad. Hagan muchos, muchos dibujos. ¿Ok? Agarren dibujos míos, dibujos suyos, dibujos de maestros y con una hoja de calcar. O si lo hacen en la compu con una capa arriba, traten de buscar cuáles son las formas geométricas que hacen a ese dibujo. Eso les va a ayudar para después, cuando ustedes tengan que hacer el suyo, empezar con esas formas y después darle complejidad arriba de eso. Y un último tip de yapa es, usen el eje Y y el eje X. Tiren rectas verticales y horizontales para ver cómo se vincula una cosa con la otra. Ejemplo, el ancho de la boca, cómo se vincula con el ancho de los ojos, el ancho de la boca con la nariz. En horizontales pueden ver cómo se alinea la oreja con los ojos, la boca con la mandíbula. Esto se hace mucho más complejo. Lo mismo si trabajan con figuras. Fijen con una horizontal cómo quedan los hombros, cómo queda la cintura, la cadera, la cabeza. Tienen una vertical y fíjense dónde cae el hombro. Esto se complejiza mucho, mucho. Después ya vamos a ver toda esta teoría aplicada a cabeza humana, a figura humana. Pero estoy introduciendo el concepto. Por último, si les gustó el video, por favor, likeen, suscríbanse. Y más importante todavía, díganme de qué quieren que haga más tutoriales, de qué conceptos quieren que hable. Y así puedo ayudarlos con esto. Todos pueden dibujar, es mucho más fácil de lo que ustedes creen. Dale, muchas gracias.